Por favor, ustedes no vayan a juzgar mi skin Es que se me olvidó cambiarme la de murder, pero bueno Creo que hoy pueden llover guamazos ¿Cuánto porcentaje tengo? 30, yo creo que sí me va a tocar Ah, pues no me salvé, ¿a quién le tocó? Ay, a princesa, a nivel 14 ¿Soy yo o últimamente tenemos muchos eventos canónicos? En fin, a ver qué se da No, hombre, uno de mis panas se salió Y si teníamos bucle, nos lo acaba de quitar No, por acá no creo que haya Le dio a Jesús Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Espero que no se quede ahí con él o sí Ay, espérate que está del otro lado ¿Alguien con tu adora? No, tranquilo Jesús, que yo estoy Ah, pues sí ¡Corre, corre, 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 corre! Bye Es que creo que la pana no es solita No, hombre, nunca pensé que yo le iba a hacer esa súper jugadísima Eh, está viniendo para acá ¿Tú crees? ¿Qué me vas a dar a mí? ¡No, hombre! Ah, ¿por qué sí, compi? Corro, 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 corro ¡Vuelve aquí, baboso! ¿Tienes? ¡No, hombre! Se va a salir Se va a terminar saliendo ¡No, hombre! ¡Ay, ahora sí me dio! ¡Ah, sí! ¡Pues me voy saltando! Ay, me hubiera saltado a la cosa esta Dime que salto, dime que salto Dime que sí puedo subirme ¡No, lo intenté! Lo intenté que todo mi cocorro, se los juro Me vas a dejar aquí ¿Sabes que esta es una muy buena cápsula? Para... Para que me salven Te voy a hacer lo mismo de la banda Vas a ver Van a venir por mí Y te voy a seguir trolleando ¡Y te aguantas! ¡Gracias! ¡Corre! ¿De quién le quedó toda la vuelta? ¿A poco? ¿Me voy por acá? ¡Ay! ¿No sabías que eso se podía apanar? ¡Mi pana! ¡Dale! ¡No! Pues ya no me voy a ir por ahí Ahora me voy a ir por acá ¡Se va a terminar saliendo! ¡Hola! ¡Bye! ¡No, perfecto! Me estás dando todo el tiempo del mundo Para hackear, ¿eh? Y yo a mis panas ¡Épale! ¡No, hombre! ¡Ay, ahora sí me va a dar! ¡Cóllele, cóllele, cóllele, cóllele! ¡Uy! ¡Qué tristeza! ¡Esto es tu culpa por andar campeando! ¡Descaradamente! ¡Sigue, ve! ¡No! ¡Te van a terminar de hackear todo! ¡Te estás distrayendo conmigo! ¡Vente! ¡Corramos! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡Es que te estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo! ¡No! ¡Pues que no me voy a volver a ir por ahí! ¡Hola! ¡Te estoy dando chance, pana! ¡Alguien se está hackeando mi cometadora! ¡Por la que yo tanto estoy peleando! ¡Dale, ven! ¡Que no! ¡Ja, ja, ja! ¡Me va a dejar a mí tranquilita para irse por ella! ¡No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas! ¡Hombre! ¡Mis panas ya terminaron de hackear! ¡Y mira! ¡Yo voy a terminar esta cometadora de acá! ¡Hola! ¡No! ¡Se fue a perseguir a mi compi! ¡Creo que sí le va a dar! ¡Tiene que abrir esto rápido! ¡Nombre! ¡Espero que no les haya dado! ¡Mientras tanto! ¿Alguien sabe dónde está la otra codicia? ¿Por qué de qué se fue la otra pana? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Corre! 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 ¡No, hombre! ¿Ven? ¿Ven? ¡Tarararararara! ¡No le baja vida! ¡Te la salvaron! ¡Ja, ja! Creo que lo de suyo es escapar antes de que se salga la compi Estamos siendo demasiado... Bueno, estoy siendo demasiado mala ¿Si salimos todos juntos en familia o nadota? ¡Ay, nadota! ¡No, Jesús! Vale, no te preocupes Yo me ocupo de hacer la distracción Lo bueno es que no es la sala esa horrorosísima ¿Sabes qué? Tiene que tener salidas abiertas ¿Se la voy a seguir trolleando? ¿Estás loca? Le dio Voy a tener que ir a abrir la puerta Te vas a terminar saliendo ¡No, hombre! ¡Estás recién mal! Ya abrieron esta puerta de acá, ¿verdad? Sí ¡Perfectísimo! ¡Oigan, no puede ser que estemos peleando tanto por salir de una bestia a nivel 14! ¡Correle, correle, correle, correle! Yo le bailo ¡Vámonos! ¡Alián! ¡No, hombre, mi pana! ¡No, no, no! Le tocó su evento canónico Y lo peor es que no lo sabe ¡No, hombre! Mis compas botaron el mapa blanco Espérense Es que no había visto si había cometador ahí Por suerte no tenemos bucle Así que le voy a ayudar a mi pana ¡Pues la te... ¡No me cierres! Bueno, sí, ciérrale ¡Ay, ábreme! ¡Casa, carranca! No puede ser, está posible Ok, ok, ok No importa, no importa También te voy a trollear a ti, vas a ver ¡Ay, gracias, Nat! Que Dios te lo pague Con muchos bobux No, chaito Dime que sí saliste, por favor Si esa cometadora ya está hackeada Espero que se haya dado cuenta a tiempo Y se haya podido salir ¡Uy, tranquila, chuli! Respira, respira Todo está saliendo bien Voy al medio Si en el medio tenemos bucle Puede estar bastante complicado ¡Uy, no! Pues sí tenemos ¡Eh! Espérame ¡Es mi lugar! ¡Ay, pero ella no sabe! ¡Qué mal! Mi otra pana Justo terminó Una cometado ¿Qué le dio a esa chica? ¿Qué le dio a esa chica? ¿Qué le dio a esa chica? ¡No! ¡Era la chica de allá! Pelearé por esa cometadora Lo que tenga que pelear ¡Era la chica de allá! ¡Era la chica de allá! ¿Qué dijo? ¡Ya le dio a la chica de allá! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Y dejó a la nivel 14! ¡No, pues sí! Porque a la otra Si la dejas No, no vale No vale, no vale, no vale No vale, no vale ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Vas a venir por mí? Me parece fenomenal No, sí, hasta el loco ¿Vieron cómo Que estaba disimulando Que no me había visto? Aquí bailamos No, compi ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Sí, es que les iba a tirar la Q Mira, ahorita lo intento, Arish ¡No! Aria Sí, ¿no? ¿Aria? ¡Hola! ¿Tú crees que la pana a nivel 14 va a venir? ¿La salvo? La salvo, perfecto No tarda en tener la Q Así que muy probablemente regrese a mí corriendo ¡Ah! Tiene a la compa a nivel 14 Ok, ok, te perdono ¡Que no me vas a dar! Checando A ver si vengo No, hombre Ay, me tiré sin querer Les juro que me tiré sin querer ¡Hola! ¡Adiós! Sabía que ibas a hacer eso No, mi panita ¡Córrele, córrele, córrele! Es que les está tirin, tirin la Q Cree que le dio ¡Cree que le dio fantasma! ¡Huépale, huépale! ¡Me salió re mal eso! Saltaré Saltaré de mi barco Le llamaré libertad Por favor, alguien que pase por acá ¿Me cierre la puerta? No Es que encima tiene lag Mira, 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 mira Te me calmas Te me calmas Te voy a terminar esa computadora Así sea lo último que yo haga ¿Panas? ¡Ay, gracias! ¡Qué amable que tú eres! Ven, 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 ven Vamos a hackear acá, acá Compi, ven No sé dónde están las otras computadoras Pero, ah, le dio a la... ¡No, no vayas por ella! Que no te hackeo Bueno Es muy buena persona nuestra, compi Te aviso y te anuncio ¡Sí! ¡Sí, es muy buena persona! ¡Ay, pero creo que se la guamasearon! No, perfecto Ahora necesito encontrar las otras computadoras ¡Uy! Acá hay una ¡Ay, Dios! No, pues tenemos que hacerla rápida entre las tres No, que va a andar viniendo Creo que ni sabía que tenía esta... Este bucle ¡Ese es mi lugar! Ahí está Con todo y codicia nos vamos ¡Viene! ¡Viene! ¡No, hombre! Encima nos encontré todo esquivo Y quiero decirte Informarte Que mis panas estaban de aquel lado Y por venir por mí Ya no te las bomaseaste Encerré a alguien ¡Qué bueno! ¿Me estoy escondida así? ¡Adiós! ¡Corre, Nat! ¡Corre! ¡Hola! ¡No, Nat! ¡Ay! Encima es la nivel 13 ¡No puede ser! Acá no estoy Acá no estoy Acá no estoy Acá no estoy ¡No! Tenía todo para salir Pero me puse nerviosa Ok, ok Creo que sí se puede Estoy segura Cuidado, Nat Que van a venir por mí Lo malo Es que Arish Bueno Es que no sé si decirlo Aria ¡Le voy a decir Aria! Tiene poca vida Y está complicado entrar Y la nivel 14 ya se fue ¡Ay, no! Te perdono la vida No te lo puedo de creer ¡No puedo saltar! Estoy apretando con toda mi fuerza el teclado No, creo que ni se dio cuenta Se quedó buscándome No, le dio a Aria Cuidadito, Rose Cuidadito Corre, 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 corre Si alguien Me abriera una puerta ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vámonos! No, por acá No, no, no Pero por ahí no ¡Pero por ahí no! ¡Pámonos! ¡Ay, Dios! Chayito, bye Me voy a la otra puerta Ok, somos dos aquí Yo digo que hagamos la escapación Vale, princesa ¿Dio? ¿Quién me falta? ¡Aba! ¡Y ahí viene! ¡Vámonos! ¡Hombre! Jesús se quedó queriendo ¡Y le tocó soportar! ¡Ay, qué felicidad! Lo hicimos re bien He decidido perdonar a la nivel 14 Yo la iba a abandonar y ella fue por mí Ok, ok Espero que pronto cambie su forma de ser Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like y suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo ¡Los quiero mucho! ¡Mua! ¡Ay, ya!